En el Parque Bicentenario, más de 600 atletas participaron en el Duatlón Querétaro 2023. En distancia corta, David Núñez fue primer lugar, Eduardo Núñez segundo y Diego Montes tercero. En femenil, Querétaro hizo el 1-2 con Renata Utrique, Yaida Barnar García y Txel Gervasio de Puebla fue tercer lugar. En sprint baronil, Ledbet Sánchez fue primer lugar, Eduardo Valdés segundo y Jacob Zárate tercero. Y en femenil ganó Andrea Hurtado, segundo lugar, Zenia Fuentes y tercero, Daniela Salgado. Los mejores querétanos en las categorías Ciudades Capitales fueron Víctor Manuel Rico, Leonardo Sánchez y Jorge Santa María. Y en femenil, Aida Barnar y Adriana Samarripa. Deportes RTQ.